En la siguiente nota vamos a compartir con ustedes todo el trabajo artesanal en macramé de María Silvia Romero. Y se utilizan solamente las manos y la imaginación de cada una. ¿Qué tipo de materiales o con qué tipo de materiales trabajas María Silvia? Y lo encerado y después cualquier tipo de cordón se puede usar para hacer desde una simple pulsera hasta cortinas, adornos para la casa, colchados. ¿Y vos cuando empezaste con toda esta creatividad? Empecé viéndole a una amiga y me gustó y aprendí lo que hago ahora, aprendí sola. Viendo videos, imaginándome lo que yo quería lograr. Y vos hablas de viendo videos, quiere decir que te vas perfeccionando a través de ese método. Sí, busco las técnicas que quiero porque el macramé abarca muchas cosas. Y de acuerdo a lo que quiero de una simple flor o un búho o formas, voy viendo, voy buscando lo que quiero. Y hasta que me salga paso por muchas etapas. Obviamente que lo haces para vender y seguramente para regalar a tus afectos, a tus amistades. Sí, para vender, porque de esto me gano la vida. Para regalar, me hacen pedidos, muchos. ¿Cuál fue tu primer trabajo, te acordás? Es una simple pulsera que en su momento salía a dos pesos y que me llevó mucho tiempo en su momento. Y ahora me parece que en dos segundos la termino porque es así. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? 20 años tenía. Ahora tengo 29 y sigo haciendo. Técnica que se va perfeccionando seguramente, trabajo tras trabajo. Sí, porque es muy vieja la técnica, pero está la idea en cada cabeza. Lo que se quiere lograr y... Y vos me decías fuera de cámara que fuiste teniendo diversas etapas a lo largo de todo este tiempo de artesanía. ¿Hoy a qué te dedicas? Hoy me dedico a la muñequería. Hago pedidos de souvenirs, muñecas, muñecos de fútbol, adornos para bebés, para cunas. Y también sigo con el macramé porque es lo que me mantiene activa siempre. Quien quiera encontrarte, quien quiera encargarte de algún trabajo, ¿cómo hace? Estoy en sábados y domingos y feriados en el Paseo de Punta Tacuara, en la Costanera Norte.